Hola amigos, mi nombre es Carlos Hernández, bienvenidos a la introducción de mi taller gratuito online guitarra funcional. Soy de Ecuador, llevo más de 15 años tocando guitarra, 10 dedicados a la guitarra clásica y 7 dedicados al estudio del jazz y no me he despegado un solo día de la música desde que descubrí la guitarra a la edad de 12 años. Antes de arrancar con las clases, en este video compartiré una brilla introducción acerca del taller. Desde pequeños nos han inculcado una idea romántica de la música, la del artista bohemio que vive del aplauso. Pero esto es solo una idea, y muy ligera. Lo cierto es que aprender música implica disciplina, sacrificio y motivación. Fruto de nuestro esfuerzo descubriremos virtudes que tal vez antes no conocíamos en nosotros mismos, como la autoconfianza, la paciencia y hasta el sentido del humor. Pero sin duda, la mayor virtud será la recompensa de interpretar una bella melodía que nazca de nuestra mente y se ejecute por nuestras propias manos. La música, en todas sus formas, es conceptualmente sencilla. Se compone de melodía, armonía, ritmo. Y se puede aprender al igual que cualquier idioma. Desde que somos chicos, mientras más se practica y se estudia, mejor es la elocuencia del discurso y la elegancia para hablar. La música es un lenguaje, comunica emociones, que nos permitirán comunicarnos con personas de cualquier lugar del planeta sin tener que decir una sola palabra. Mientras nos sumergimos en el lenguaje musical del jazz, nuestro cerebro empezará a relacionar ritmos, sonidos, instrumentos, escalas, arpegios, tonalidades, colores, del mismo modo que las palabras se relacionen en un discurso. Es por ese motivo que el intérprete musical habrá de desarrollar a lo largo del tiempo un alto nivel de concentración para que éste pueda crear melodías, mantener un pulso, acompañar, articular su interpretación, depurar su técnica, observar a un director de orquesta, leer notas en el pentagrama, y en el caso específico del jazz, plasmar en su instrumento las ideas musicales que están sucediendo en su cerebro improvisándolas en tiempo real. Todo sucede tan rápido que no hay oportunidad para darle al cerebro más tareas complejas, que son casi matemáticas. Es por eso que en mi taller guitarra funcional he elegido un enfoque realista que es el mismo que utilizan los grandes músicos de cualquier estilo o instrumento musical, grandes como Joe Paz, Django Reinhardt, Paco de Lucía. El secreto de ellos está en simplificar la información. Su genialidad no radica en tener un nivel inalcanzable, sino en su capacidad de poder simplificar las dificultades técnicas y teóricas en la guitarra que parecen inalcanzables para nosotros, pero que sí se pueden conseguir. Mi experiencia personal transcribiendo y leyendo varios de los mejores exponentes de la guitarra y la música universal en sus ramas de especialidad, es que les gusta mantener sus ideas simples. Este curso no será teórico como práctico. En la red hay suficiente material al respecto. Yo probé todo el enfoque teórico, me comí libros enteros y no pude improvisar una sola nota. Mi taller se basará en crear un enlace entre la teoría y la práctica en nuestro instrumento que es la guitarra. Poco a poco experimentaremos nuevos niveles de conocimiento, pero hay que tener paciencia, ya que como dice el viejo y sabio refrán, Roma no se hizo en un solo día. La realidad es que la guitarra no es un instrumento fácil de dominar ni de comprender, pero mi enfoque de improvisación de guitarra se basará en entender paralelamente cómo funciona la música y cómo ésta se visualiza en la guitarra y cómo hacer que lo que está sonando en nuestra cabeza pueda sonar en nuestro instrumento en tiempo real, tal y como si estuviéramos cantando. Finalmente, entenderemos que el instrumento realmente no es la guitarra, sino nosotros mismos. En estos tiempos modernos tan acelerados en que vivimos, no podemos darnos el lujo de perder un solo segundo, hay que aprovecharlo al máximo. Si deseas conocer más sobre jazz, por favor suscríbete y chequea los videos del resto del taller y no duden en compartir mi canal con sus amigos allegados que puedan estar interesados en esta información muy valiosa y tan difícil de conseguir como es guitarra jazz en el idioma español. Mucha suerte con el curso y recuerden, escuchar, pensar y disfrutar. Hasta la próxima. Saludos.